En 5, 4, 3, 2... Mami, mami, tú prendes donde vayas Tu figura gana las medallas La ves con sabor piñaca rara Te puedo besar hasta mañana Agarro la de la cintura, llegó el momento Siente el calor, pierde el control Que traigo este reggaeton Ay, 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 tu cuerpo pide de mí Moviéndote arriba pa' abajo Yo a pelo, tíralo Ay, 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 tu cuerpo lo quiero sentir Moviéndote arriba pa' abajo Yo a pelo, tíralo Mi boricua Dominicana Colombiana Yo a pelo, tíralo Argentina Equal México Yo a pelo, tíralo Yo a pelo, tíralo Yo a pelo, tíralo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias! 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 ¡Huy! ¡Estoy Afónico! ¡Yay! Lo cortaron Que locura es impresionante que usé esta plataforma para promover mi música y se ha convertido en una plataforma muy fuerte y para todos los que la usan saben lo increíble que es y los que no la han usado también los reto a que la usen Bueno que tal si celebramos entonces haciendo un musicalito y yo Yo si que estoy en una mente quiero agradecer a Tim Johan a mi familia y a todos los que votaron los quiero muchísimo a todos los que están en el público también Ah muy bien entonces vamos a celebrar con se me ocurre despacito Bueno va Listo a la una a las dos y a las tres Despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo No espectacular con razón ganaste Muchísimas gracias los quiero muchísimo y esto es por ustedes Bueno y ustedes sigan con los Key Choice Awards porque esto se pone buenísimo ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!